Yo quisiera hacer Como el zumbador Yo quisiera hacer Ay, como el zumbador Que nada más vive Picando la flor Que nada más vive Picando la flor Es que el zumbador Es un pajarito Es que el zumbador Es un pajarito Que a todas las flores Le chupa el dulcito Que a todas las flores Le chupa el dulcito ¡Suscríbete! Hay muchos que son Como el zumbador Hay muchos que son Como el zumbador Que nada más vive Picando la flor Que nada más vive Picando la flor ¡Suscríbete! Es que el zumbador Tiene su cosita Es que el zumbador Tiene su cosita Nada más le gusta La flor es bonita Nada más le gusta La flor es bonita Y es que el cielito En agua Es como el zumbador ¡Mamá! Aunque me critiquen Así es que yo soy Aunque me critiquen Así es que yo soy Yo quisiera ser Como el zumbador Que nada más vive Picando la flor Que nada más vive Picando la flor Pero que pajarito Más peligroso El Luis Collado ¡Ay! Es de en agua Pa' gozar No, 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 no. Gracias por ver el video.